Hey chicos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Gerson Ortiz. Hoy traemos para ustedes un video donde vamos a hablar de todo lo que se viene para este 2024. Antes que nada, también quiero agradecerles a todas las personas que estuvieron con nosotros en el 2023. Fue un año muy bueno para todos, muchas personas migrando a trabajar a Polonia, cumpliendo sueños y metas, otras que están en proceso también para hacerlo en este 2024. Entonces quiero agradecer a todas las personas que están también en nuestro canal, suscritas en las diferentes redes sociales y a las que no, invitarlos a que también se puedan suscribir y acompañarnos en este nuevo año con todas las buenas ofertas que van a llegar para todas las personas que quieren salir de sus países. Bueno, en este video vamos a hablar de todo lo bueno del 2023, también de algunas cosas malas para algunas personas que quizás lo ven de esa manera, posiblemente para otros lo van a ver un punto a favor. Vamos a hablar también de todo lo que se viene para este 2024, porque hay muchas personas que están viendo Polonia como una opción para migrar para este nuevo año. Así que todos estos consejos que les vamos a dejar acá es para que lo tengan en cuenta, lo analicen con sus parejas o lo piensen bien antes de tomar la decisión de migrar, de hacer la postulación y todos los procesos debidos. Uno de los puntos a favor sobre viajar o migrar a Polonia es que Polonia es uno de los países que le da la facilidad a las personas de llegar a trabajar sin ningún tipo de experiencia, ya que requieren mucha mano de obra para las fábricas y esto facilita a que las personas que de pronto no tengan un título profesional puedan salir de sus países para mejorar su estilo de vida, su calidad de vida, poder hacer un ahorro, ayudar a la familia en Colombia o en cualquier parte de Latinoamérica donde se encuentren. Entonces, viéndolo de este modo, es algo a favor para todas las personas que quieren llegar a trabajar a un país de Europa que quizá les toque ir como turistas corriendo con suerte de que puedan iniciar a trabajar y que les vaya bien, como a muchos que de pronto les va mal y les toca devolverse. Entonces, esa es una oportunidad y un punto a favor sobre Polonia, donde todas las personas para este 2024 van a tener la oportunidad de emigrar legalmente y con empleo. Otro punto a favor sobre Polonia es que les va a brindar a las personas de tener una tarjeta de residencia inicialmente temporal, luego la permanente, pero de manera más fácil, a diferencia de otros países de Europa, incluso de Estados Unidos. Coloquemos como ejemplo España. La persona que venga a España como turista y se quiera legalizar o quiera tener su primera tarjeta de residencia temporal, mínimo tiene que estar por tiempo tres años. De ahí ya empieza a solicitar su primera tarjeta de residencia temporal, que normalmente la dan por un año. Hay muchas maneras más de hacerlo en España, sí, pero pues esa es una de las más fáciles, esperar tres años, obviamente trabajando sin permisos de trabajo, trabajando en negro, como llaman, y muchos lo hacen y muchos cumplen la meta de tener esa tarjeta, pero se va a demorar tres años. Polonia tiene un beneficio y es que como van a llegar con un contrato de trabajo, van a llegar a trabajar con sus permisos, prácticamente al mes y medio o dos meses de haber llegado, se empieza a tramitar esta carta púbito, que en Polonia se llama carta púbito y en español quiere decir tarjeta de residencia. La primera tarjeta de residencia estaría llegando a los ocho meses, a un año, un aproximado en ese tiempo, pero al momento de ya solicitarla, van a tener un sello en el pasaporte que los autoriza como ya residentes temporales y que están trabajando de manera legal dentro de Polonia. Otro de los puntos a favor sobre Polonia es que las empresas contratantes con las que estamos trayendo al personal les va a brindar el alojamiento totalmente gratuito, ¿listo? Son alojamientos compartidos, pero ustedes van a tener la oportunidad de llegar y estar tranquilos por un techo para que puedan trabajar de la mejor manera. Otro punto a favor que me gusta mucho de Europa es el tema de seguridad. Que usted vaya por la calle tranquilo, caminando con sus pertenencias en la mano, celular, su computador y que no vaya a tener como ese miedo de que viene una moto por detrás o que viene alguien a raparle las cosas. No, esto es algo muy bueno también pensando en una mejor vida, un estilo de vida diferente acá en Europa. Ahora vamos a hablar de los puntos negativos quizás para algunas personas desde el punto de vista de ellos para que ustedes lo tengan en cuenta para este 2024 y desde su punto de vista saquen sus propias conclusiones antes de emigrar a este país. Quizás uno de ellos es el clima, ya que para muchas personas puede ser algo negativo o algo en contra teniendo en cuenta que en Europa se manejan las estaciones climáticas y en Polonia hace demasiado frío. Van a haber unas ciudades más que en otras donde pueden manejar climas de menos 5, menos 10 grados, menos 20 grados dependiendo de la ciudad donde se encuentren en Polonia, pero eso para muchas personas quizás puede ser un poco incómodo teniendo en cuenta que vengan de tierras o climas cálidos en Latinoamérica. Segundo, el tema del idioma también para muchas personas ha sido como una barrera ya que todas las personas lógicamente hablan polaco y muchos hablan inglés. Sabemos que inglés es como la lengua universal. El que tenga un poco de conocimiento de inglés va a ser un punto a favor también. Recuerden que igualmente las vacantes no requieren idioma. La mayoría no requieren idioma y cuando llegan quizás muchas personas les da un poco duro al inicio tener que salir a traducir cosas de pronto en un centro comercial, los textos, todos los carteles que vean, en los almacenes también, pero para eso tienen una herramienta muy buena que se llama Google Traductor que la descargan en su celular y van a poder traducir. Incluso si se están comunicando con alguna persona que hable solo polaco, van a poder ustedes hablar en español desde Google Traductor y traducirle a la persona en polaco y hacerse entender un poco. De todas maneras, dentro de las fábricas tengan en cuenta que ya hay muchas personas latinas trabajando donde de pronto allá y en las viviendas se va a hacer un poco más fácil la comunicación. Tercer punto quizás negativo, el tema de los alojamientos. Que aunque son gratuitos, muchas personas de pronto se van a sentir incómodas porque tienen que compartir habitaciones. Ejemplo, si una mujer va a trabajar sola, va a tener que llegar a los alojamientos que le brinda la empresa y compartir habitación con otras mujeres y lo mismo para los hombres, comparten habitación con otros hombres. El tema de parejas también, van a compartir habitación con otras parejas. También van a compartir lo que son los baños, van a compartir cocinas, pero tengan en cuenta lo que les dije al inicio. Es un punto para que lo puedan analizar, ya que al momento de llegar va a ser difícil de pronto conseguir un alquiler porque no tienen nóminas, no tienen experiencia laboral, pero en estas viviendas ya después se pueden adaptar y convivir con aquellas personas. Se dan como su tipo de reglamento dentro de las casas, quien hace aseos, quien mantiene el orden, para que vivan como en armonía y sin ningún tipo de inconvenientes. Cuarto, van a trabajar bajo presión y los trabajos van a ser un poco fuertes. Entonces, unos más que otros sí, pero todos, todos los trabajos en las fábricas en Polonia son fuertes. Hay agencias que quizá les dicen que no, que vengan, que van a trabajar fácilmente, que eso no es tan duro y al momento de llegar se estrellan y muchos me han escrito diciéndome eso. Entonces, me gusta ser claro siempre en mis videos y decirles, los trabajos son fuertes más unos que otros, pero tienen que ir preparados mentalmente para estar muchas horas de pie, para tener estado físico, buena condición física, estado de salud al 100% para que hagan las cosas de la mejor manera. Quinto, vamos a hablar del tema de la moneda en Polonia. Teniendo en cuenta que es un país dentro de Europa, no maneja el euro como en casi todos los países europeos. Polonia tiene su propia moneda, el Sloty, y haciendo una comparación con mi país Colombia, un Sloty equivale a mil pesos colombianos aproximadamente. Entonces, los sueldos o el pago por hora, dependiendo de la vacante, está en 17, 18, 20, 21, 22 el Lottis por hora. Ya cada uno saca como el valor o la comparación en cuanto a la moneda de su país en Latinoamérica para que tengan como también conocimiento cuánto van a poder ganar viniendo a trabajar a Europa, en este caso a Polonia. Sexto, la salud en Polonia. Lo pongo como dentro de las partes malas, ya que muchas personas me dan como el punto de vista de lo que ha pasado en estos momentos en Polonia con el tema salud. Y quizás lo vemos así porque no conocemos cómo manejan ellos la parte de la salud. En Polonia, las urgencias es como la palabra lo dice, algo urgente. Que si usted de pronto va con una herida abierta, que se cayó, que se dobló el tobillo, que se partió una mano, en la empresa tuvo un accidente laboral, el mismo coordinador va a determinar si es una urgencia o no, ¿listo? Pero al momento de que muchas personas se han quejado de que la salud es mala en Polonia es porque quizás han ido con este tipo de resfriados o alguna enfermedad leve, que los médicos en urgencia les dicen no es algo urgente, no los atienden. Muchos dicen que la salud es mala, que no me atendieron, hay muchos comentarios en redes sociales, que es lo peor, no. Es para que lo tengan en cuenta al momento de llegar. Ustedes si quieren viajar pueden traer sus propios medicamentos, quizás ibuprofenos, acetominofén, pastillas que puedan tener en cantidades pequeñas, pueden traerlo dentro de su maleta para que también cuando de pronto ocurra algún dolor muscular por el tema laboral, por las horas laborales, puedan tener de pronto este tipo de medicamentos y poder medicarse y estar de la mejor manera para poder seguir trabajando, ¿listo? Teniendo en cuenta todo lo que les acabé de hablar, puntos buenos, puntos malos, espero pues este video les haya gustado, saquen sus propias conclusiones, las personas que están en este momento ya en proceso, estamos esperando ya que llegue la documentación, espero les haya gustado este video, los que si quieran suscribir a mi canal lo pueden hacer para que me sigan apoyando y puedan estar atentos a todas las ofertas laborales que van a llegar ahorita para el 2024. Y si quieren postularse en alguna de las vacantes disponibles en este momento, me pueden escribir al WhatsApp, en la descripción de este video van a estar todas mis redes sociales, el WhatsApp también para que me puedan escribir, otra cosa que se me olvidaba era que últimamente me he demorado mucho en responderles quizás a las personas, a veces me demoro dos, tres días en escribirles, tanto en WhatsApp como en TikTok y en el Instagram, porque hay mucho volumen en personas que están escribiendo para saber los requisitos, costos que quieren iniciar el proceso, entonces voy dándole respuesta en el orden de llegada para que todos tengan también la oportunidad de tener toda la información, ¿listo? De todas maneras, ya estamos delegando varias funciones a varias personas que están entrando pues como a mi equipo de trabajo para que puedan responderles por las diferentes redes sociales. También de una vez quiero aprovechar para comentarles que las personas que quieren iniciar el proceso ahorita en el 2024 o los que estaban pendientes del 2023, aprovechen ahorita el mes de enero para que se puedan postular con el precio de los costos del trámite y la asesoría del 2023, posiblemente ya a partir del primero de febrero tenga un alza el costo de trámite y asesoría. Bueno, entonces espero que les haya gustado este video, no siendo más me despido, bendiciones para todos. Chao, chao.